Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos y Año Nuevo también. Feliz Navidad, Joaco, estoy muy feliz en este video, no diremos ninguna grosería, carita feliz, carita feliz. Y si es que alguien tiene la osadía de decir algún improperio lo censuraremos con un... Me parece de los más bien. Hola a todos. Pero que carajo, que mierda fue eso, me sentí... censurado. Así es, si dices alguna grosería se te será censurada porque estamos en vísperas de Navidad. Así es Nacho, esta época no es para decir... XD, ja guajauaj, por lo que veo no soy el único al que censuran XD. Ay no me jodan, por favor. Bueno para que estamos de todos modos, no me digan que es para celebrar Navidad, ya que por mí la celebro con mi familia y no con ustedes. Hola a todos amiguitos míos vengo de pasadita porque voy a llevarles comida a barrio y yo si que por culpa de las apuestas se han quedado en la calle. No me jodas Topo, en serio que lastima. Bueno aquí les traigo unos pequeños regalitos. Ah de verdad Topo nos impresionamos demasiado al darnos cuenta de que habías traído regalos para nosotros. De verdad, eres tú. ¿Eres el verdadero Monty? No te creo les apuesto muchachos a que es un impostor. Que lastima de que no me crean ya que si soy el verdadero, lo que pasa es que tengo el espíritu navideño de entreo de mi jeje. Topo que te pasa que no nos traes la comida, yo si ya se fue a la casa de la chica que le gusta por tanto esperarte y gracias al GPS que instala en tu culo, el día de tu cumpleaños logra encontrarte, eh, que haces con estos gilipollas. Topo solo vino a desearnos una feliz navidad, pepena, pepena. Ay Topo, que lindo, me haces llorar XD. Callate tu maldito imbécil que tiene la misma voz que yo, ¿no ves que Topo tiene alma de bondadoso y por eso nos trae regalitos, aparte de eso ¿cuál es el mío? XD. Por los cojones de Santa Claus, ¿qué hacen aquí amigos míos? ¿No ven que estoy muy contento ya que casi es navidad porque no lo celebramos jugando un rato a la Nintendo Wii? ¿Por qué será que no hay viento, e igual llegan los papeles cagado XD de donde será que aparece tanto pendejo? No puede se supone que esto es el especial de navidad del jocojole no del molejole. Yo si que haces aquí. No se supone que estabas en casa de la chica que te gusta, de la cual nadie sabe el nombre. Eh, jeje lo que pasa es que se enojó conmigo por no llevarle el regalo así que me saco a patadas de su casa. Miren chicos yo de pasadita también andaba con mi Wiimote, juguemos un rato algún juego. Yo no tengo Wiimote y tampoco Felien ni Joaco, por lo que veo. Bueno entonces habrán sus regalos muchachos. Ah carajo, no será. Que tú, Topito. Nos has comprado. Oh Monty no teníamos idea de la buena gente que eres. Yo pensaba que eras un subnormal sin vida social. Eh gracias. Y que pensabas que eras un... Ala. Madre. Jau jau ajau ajau. Tanta censura XD bueno. ¿A qué juego jugaremos? Hola chicos. Vengo de pasadita a decirles que Nacho ya me confirmó en la tercera parte del gameplay de New Super Mario Bros Wii. Bueno eso es todo. Adiós. WTF, jejej creo que ya saben que estará la tercera parte del gameplay de los mamones de bla bla bla. Bueno chicos, vamos a jugar a divertirnos con una navidad nintenderá. Mierda, traje el control clásico la puta madre. Con la puta madre. Mierda, traje el control clásico la próxima vez. Mierda, traje el control clásico la última vez. Mera, traje el control clásico la lateral demasiado medieval también. Y ya estábamos en un grupo a力 crisp. Arrrujo con el urgencyini shows.